Puedes ir a high school sin un lápiz y sin una hoja de papel, súper fácil. Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video. Hoy les voy a estar hablando acerca de cómo son las high school aquí en Estados Unidos. ¿Es gratis high school? ¿Qué tan difícil es? Eso y más en este video, así que espero les guste y comencemos. Primero quiero aclarar que yo fui a una high school pública. Y segundo, obviamente, esto fue ya hace varios años, yo ya no soy una adolescente. El primer punto es que ustedes no eligen a qué high school van a ir, sino que el gobierno, el estado o la ciudad, decide a qué high school los van a mandar. Uno va a una oficina en la cual uno provee toda su información, su dirección, y pues basado en dónde vivís, tu dirección, así te asignan la high school. Probablemente te van a asignar una high school o una de las high school que está más cerca de tu casa. Ahora, si ustedes van a una high school privada, obviamente ustedes sí pueden elegir porque van a estar pagando por esta high school. El siguiente punto sería entonces el medio de transporte. Obviamente a muchos estudiantes sus padres los llevan y los traen, pero diría que la gran mayoría viajan en transporte público. Entonces el primer día de clases te proveen con una tarjeta o un pase de bus para que cada vez que ustedes usen el medio de transporte público no tengan que pagar. Esto lo renuevan cada mes, o sea que cada mes les están dando un pase de bus nuevo. Lo siguiente sería el edificio en sí. Aquí las high school son completamente cerradas. Tienen absolutamente todo adentro, cafetería, gimnasio, y pues hay su entrada y salida, pero siempre está como cerrado o como guardia. Entonces los estudiantes no necesitan salir afuera de high school, como al patio y así. Claramente tienen cancha afuera del edificio, pero no es algo que se hace regularmente, que se use regularmente. Ahora, a la hora de entrada, si hay personas chequeando cuando se entra a high school en la mañana, tienen este escáner por el cual uno pasa para evitar que alguien pueda meter algún tipo de arma al instituto. Entonces se chequea eso en la mañana. Ahora, el uniforme. Algunas high school públicas tienen uniforme, pero otras no. Aquí donde yo vivo, los uniformes que yo he visto son una falda o un pantalón color beige o khaki, les dicen, y camisa azul. Pero es un uniforme tipo informal, tenis, cualquier tipo de zapato. Y les digo eso porque en mi país, Honduras, a la hora de ir al instituto, nos chequeaban que lleváramos el uniforme completo. Que si zapato de cordón, tenía que ser específicamente de cordón, calceta blanca, la falda, la camisa que lleváramos, el monograma del instituto, bien puesto. Si no lo llevabas, incluso te devolvían para la casa, a menos que fuera como a principio de año, que todavía no lo habías comprado. Las uñas e incluso algunas muchachas nos mandaban a lavarse la cara, se andaban maquilladas y no permitían llevar celulares. O sea, nos decomisaban los celulares y nos lo llegaban a encontrar e incluso hacían revisas para quitarnos los celulares. Entonces aquí no te andan revisando nada de eso. O sea, no son nada estrictos en ese sentido. A la high school que yo fui, no llevábamos uniforme, así que podíamos ir vestidos literalmente como quisiéramos. Lo siguiente es la comida. Aplicas para comida. Tienes una aplicación para ver si te la aprueban, para que te den la comida gratis. Si no te la aprueban, sí tienes que pagar por la comida. No es muy caro, pero igual tenías que pagar como, creo que eran 2, 3 dólares, no recuerdo bien. Creo que a la mayoría sí se les aprueba esa aplicación. Y pues las cafeterías son exactamente así como ustedes la ven en las películas. Las cafeterías son tipo buffet que llevas tu azafate y vas, este, que te pongan lo que querés que te pongan en tu plato. Y luego pues vas a sentarte. También con respecto a las cafeterías, los recreos o los recesos, tenían como 2 porque eran bastantes estudiantes y para que la cafetería no se llenara tanto y cumpliera todo mundo, tenían un recreo a una hora y el otro a otra hora. El siguiente punto que quiero tocar son los útiles. Y esta fue mi experiencia. Cabe recalcar, si alguien vio algo diferente, dejémoslo en los comentarios. Sé que estoy metiendo un poco aquí de mi país, pero es que así es como les puedo yo ilustrar. En mi país, cada vez que se iniciaba año escolar, era una alegría de todo mundo, todos los estudiantes en escuela, en high school. Te emocionaba el simple hecho de comprarte colores, marcadores nuevos, libros de dibujo, mochilas, zapatos, tus cuadernos. Y aún que no llevaras como todo nuevo, por lo menos los lápiz, los colores, probablemente iban a ser nuevos. Te emocionaba. Si podías pagar un poquito más, me acuerdo yo que comprabas tus cuadernos de rosita fresita. Todo como una gran cosa, o sea, para iniciar el año escolar. Aquí, honestamente, yo no lo vi. No vi esa emoción de que la mochila, que el cuaderno, o sea, no. Les digo, aquí literalmente puedes ir a high school sin un lápiz y sin una hoja de papel. Y eso para mí es like, wow. O sea, y nadie te llama la atención. O sea, nadie te dice nada si llevas o no llevas mochila. Por lo menos yo no lo vi. Entonces alguien te podía decir, me das una hoja de papel y un lápiz. Y tomabas tus notas. También creo que eso tenía mucho que ver con que aquí te dan fotocopias, los libros, aquí no los compras, los libros están en el salón de clase. Entonces quizás por eso es que muchos estudiantes como que no llevaban hoja y papel. Ahora, por lo que ya les dije, obviamente ya ustedes tienen una idea de qué tan caro o tan barato es high school. Es súper barato. O sea, lo único que gastas es si pagas por comida, digamos en gasolina, si te llevan y te traen al colegio. Y tu lápiz y cuaderno que compres quizás a principios de año. Vuelvo y comparo otra vez con mi país, que yo creo que es bastante similar a Latinoamérica. Allá compras absolutamente todo. Cuaderno de español, cuaderno de biología, de matemáticas, de inglés. O sea, todo, hasta una fotocopia la tienes que pagar. Ahora, ¿qué tan difícil es high school? En mi experiencia personal les diré que high school es súper fácil. Lo más difícil para mí fue que obviamente estaba aprendiendo inglés cuando acababa de venir a este país. Como yo estaba aprendiendo inglés, al principio fue bastante difícil, pero a medida fueron pasando los meses, empecé a aprender inglés. Y gracias a Dios yo aprendí inglés bastante rápido. No así de que súper, pero bastante bien para tener aquí un año en el país. Entonces pueden decir, bueno, pero ¿cómo pasaste tus clases si todavía estabas aprendiendo inglés? Como les digo, al principio fue difícil, pero yo siempre he sido una persona aplicada. O sea, no es que soy la más inteligente, pero siempre iba a clases, siempre hacía mis tareas, todo. Siempre yo preocupé de que estaba en mi país, siempre que tengo que pasar, tengo que pasar, tengo que pasar. Entonces no creo que los maestros me hayan pasado. Incluso les diré que yo sacaba mejores notas que varios de los estudiantes nacidos aquí. Creo que ese es el vivo ejemplo de lo que les estoy diciendo que es súper fácil. O sea, si alguien que hable el idioma no pasa, y yo que estoy aprendiendo el idioma paso, significa que es fácil. Recuerdo una vez que mi maestra de música nos dio una tarea que estábamos haciendo. Yo obviamente me tardaba un poquito más porque yo tenía que traducir. O sea, yo tenía mi diccionario conmigo, yo traducía absolutamente todo. Pero yo hacía mi tarea. Entonces la maestra le decía a mi compañero, mira, esta muchacha ni siquiera habla tanto inglés. Y mira cómo está haciendo su tarea que ya va a terminar y vos me la estás dando así. O sea, como que no había un interés por muchos de los estudiantes. Cuando yo les digo que es fácil, me refiero a la manera en que ellos evalúan, hacen tareas, exámenes. Es como más sencillo. Vuelvo aquí y comparo con mi país. Para que por lo menos vean de dónde yo vengo. O sea, lo que yo estaba acostumbrada. Tener un montón de páginas y un montón de cosas. Todo como más difícil. Pero con esto no quiero quitarle mérito a la educación en mi país, Honduras. Porque fue muy buena, les diré. En este país después de high school viene el college o la universidad. Y lo mismo en Honduras, después viene la universidad. Y les diré que cuando yo entré a college aquí, en algunas clases que yo recibí, habían cosas que yo ya las había visto en Honduras. Por ejemplo, cosas que ya yo había visto en matemática, lo vine a ver en college aquí. En programación informática también. Cosas que yo ya sabía de Honduras. Las estaba viendo Astora en college. Cuando en Honduras las vi obviamente en high school. Con respecto a que si es fácil o no, también les diré que el que quiere aprender, aprende. Pero bueno, ¿qué hacemos el siguiente punto? Ahora el famoso prom. Yo aquí sí no les puedo dar mucha información. No me llamó la atención. No sé si haya tenido que ver que, como les digo, me uní tarde al grupo que se graduaba. Entonces como que me daba igual. Otra compañera que igual tenía, que no es de este país. De igual manera tampoco fue. Y por último, pero no menos importante. Hay personas en high school que te ayudan a llenar aplicaciones para los colegios o colleges y universidades a los que ustedes quieren ir. Entonces aplican para ver cuál les acepta. También les ayudan a aplicar para el financial aid que le dicen aquí, que es como ayuda del gobierno para pagar tus clases de la universidad o del colegio. Salís como bien preparado de ahí para el siguiente paso que vas a dar básicamente. Y bueno, con esto concluyo este video. Si ustedes estudiaron aquí en high school, cuéntenme cómo fue su experiencia. Si fue bastante similar a la mía o no. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.